Música Refiere una antigua leyenda de un niño que todavía no nacía y le dijo un día a Dios Me dicen que me vas a enviar a la tierra ¿Cómo viviré? Tan pequeño y tan débil como soy Entre los muchos ángeles, escogí uno que te espera Le contestó Dios Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar, sonreír y eso basta para mi felicidad ¿Podré hacerlo allá? Yo enviaré un ángel para que te cante y sonría todos los días y te sentirás muy feliz con sus canciones y risas ¿Y cómo entenderé cuando me hablen? Si no entiendo ni conozco el extremo lenguaje de los hombres Un ángel te hablará las palabras más dulces y tiernas que escuchan los humanos Él te enseñará ¿Qué haré cuando quiera hablar contigo? El ángel que te asigne juntará tus manos pequeñas y te enseñará una oración He oído que en la tierra hay hombres malos ¿Quién me defenderá? Un ángel te defenderá aunque le cueste la vida Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor Sin verte me sentiré muy triste y solo Ese ángel te hablará siempre de mí Te mostrará el camino para volver a mi presencia Le dijo Dios En ese instante Una paz inmensa reinaba en el cielo No se oían voces humanas El niño repetía suavemente Dime su nombre El Señor le contestó Le llamarás Mamá El Señor le contestó Gracias.